Ya todos partimos acá a un concierto, bienvenidos, ven un poco de agua para ustedes, porque es el Estado. Que la mamá nos está fuera de servicio, no un día. Que la mamá nos está fuera de servicio, gracias. Sí, sí, sí. Gracias, mamá. El Estado siempre intenta vincularnos de una o dos de esta manera a sus dinámicas del dinero. Sin vaca, ponemos esas iniciativas, son sin ánimo de lucro. La idea es, digamos, apoyar a las bandas que vienen de otras partes. Que chimba de energía, chimba de iniciativa. Gracias por invitarnos. Nosotros somos Sangrando el Ruido. ¿Quién da voz? Esto es Medios de Comunicación. Mentirosos, hijo de puta. Medios de Comunicación. Maripulos. Y un malmación. Y un malmación. Y un malmación. Para correr. Lucharon. Medios de Comunicación. Un malmación. Para el control. Y un malmación. Lucharon. Pobrecidos. Y un malmación. Para cobrarse. Y un malmación. Y un malmación. Y un malmación. Medios de Comunicación. Quienes alianza de estos hombres. Otra media de comunicación. Haciendo directa. Quienes alianza de esta opresión. No olvidaremos. La rebelión. De la rebelión. Tienes alianza de esta opresión. Otra media de comunicación. Haciendo directa. Quienes alianza de esta opresión. ¡No olvidaremos la revolución y la discusión de nuestro cuadro! ¡No, comunicación! ¡Tienes alianza que está preso! ¡Gracias! ¡Viva, Mauro!